¿Qué dicen mis parceritos? Bien o qué bienvenidos a un nuevo video de Frenos Córdoba El día de hoy les vamos a enseñar a cómo se instalan debajo del carro, me voy a meter debajo de la mula, debajo del trailer para que ustedes observen el paso a paso de cómo se instalan unas válvulas chillonas las que yo les llamo las válvulas que suenan bonito les vamos a mostrar poquito a poquito no se olviden de dejar el like, compartir, recomendarnos en las redes sociales porque esa es la paga de nosotros los que hacemos contenido para internet los quiero mucho, recuerden que somos Frenos Córdoba estamos ubicados en Bugaballe del Cauca, en Mediacanoa, en Colombia por aquí les voy a dar mi whatsapp para los que quieran realizar cualquier tipo de pregunta aquí les voy a dejar mi número, me pueden escribir estoy contestando rápidamente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, como Facebook y ahí nos vemos banditos y gracias, muchísimas gracias por seguir el contenido de Frenos Córdoba la buena banda, que ruede el video papá bueno, como en todos los videos lo primero que voy a hacer es mostrarles esta verraquera de trailer a la que les vamos a montar las válvulas que suenan bonito ojo pues bandita bueno bandita, métase acá debajo y empezamos a dar el trabajo pongale cuidado, empecemos soltando las mangueras del freno de pisada ya las identificamos analizamos que las válvulas de relay tengan las mangueras correctamente en este caso tiene tres en una válvula y tiene tres en la otra entonces empecemos sacando las válvulas de pisada bandita listo ya con las mangueras sueltas lo que empezamos a sacar son las conexiones o racores que le llamamos acá en Colombia en este caso estamos trabajando dos personas como ven en la parte del fondo también estamos realizando el mismo trabajo ¿para qué? pues para despacharlo rápido papi para que se vaya rapidito a seguir camellando como pueden observar queda pelada la válvula pues la recomendación es un poquito obvia pero no está de más decirle que todas las conexiones que utilizamos a la hora de ensamblar en la vaina de la aerología o los frenos de aire llevan un recubrimiento de cinta teflón aquí como pueden observar en la imagen le echamos bastante porque eso nos ayuda no solamente a lubricar a la hora que vamos a girar el raccord sino que nos ayuda a un tipo como de sellado bueno entonces bandita muy buen teflón a todas las conexiones para que no nos quede con fugas y que nos venga una garantía que pereza mano obviamente es con las tres válvulas que hay que hacer esto por eso les muestro aquí en el video detalladamente cosa por cosa una por una no se olvide dejar su like de compartir para que muchas más personas se enteren de lo que hacemos acá en Brenos Córdoba hágale papá que es gratis venga bandita bien ajustada esta vuelta no queremos fugas de aire por ningún lado entonces con una llave obviamente manejando la fuerza porque esto no necesita tanta fuerza recordemos que vienen hechas en una aleación de aluminio entonces más bien poca fuerza pero si bien ajustadito todo listo ya le echamos tefloncito a todo ahora si vamos a montar la válvula en su sitio bien enroscadita rosca que vaya duras porque va torcida ese es el dicho mío y ojalá lo apliquen también ustedes a la hora de hacer sus trabajos prácticamente es un ajuste con la mano como les digo es aluminio y se puede llevar una sorpresita si lo aprieta mucho ya colocamos la primera ahora vamos por la segunda hacemos exactamente lo mismo colocamos nuestros racores con una muy buena capa de teflon y vamos a montar nuestra segunda válvula les presento al técnico de hoy nuestro amigo Luchito Luchito tiene 18 añitos y yo también le estoy enseñando para que aprenda y se vuelva un aerólogo el hijo de madre hermano entonces bien ajustadito todo bandita y vamos a colocarla enseguida de la otra ya mirarán como bueno ya vamos a poner la otra válvula y nos está pasando una situación y es que miren que no nos gira no nos gira bien la válvula ¿por qué? porque los mipples o los racores son del mismo tamaño ¿si me entienden? entonces cuando los mipples son del mismo tamaño tienden como a enfrentarse las válvulas entonces a cualquiera le puede pasar por eso lo dejé aquí en la parte del video miren que la válvula queda como atrancada entonces lo que vamos a hacer es girar esta válvula que quede en una posición adecuada para que no se atranque digámoslo así con la otra ¿listo? mientras tanto miramos en el fondo que mi otro parcerito Córdoba está colocando la otra válvula ya está instalando las mangueritas mientras nosotros giramos un poco la válvula para que nos quede más cómodo la instalación de la segunda válvula yo creo que más claro imposible ¿no? yo creo que el que no aprenda así es porque jajaja porque no quiere bandita listo le damos solo un pequeño giro ahí y ya la otra válvulita automáticamente nos empieza a girar para que queden las dos menos listo tranquilo banda que ya vamos a acabar miren lo único que hacemos en la parte final es instalarle los racores o los acoples para que puedan introducir las mangueras en la parte de arriba donde estoy haciendo el zoom es para que vean que ese orificio queda libre y que hacemos en ese orificio que queda libre pues fácil vamos a ponerle unos tapones no es absolutamente nada más están casi colocadas no olviden echarle teflón en las puntas esto que estoy haciendo aquí también me gusta mucho hacerlo porque me previene de futuras fugas bueno entonces vamos a colocar la última manguera y a ensayarla cómo va a sonar pues vamos a ver cómo va a sonar bueno y ahora sí analizá cómo es que suenan estas bellezas los voy a poner a a chillar lindo a que suene bonito ahí quedaron las tres bien chimbas y esperemos a ver cómo es que suena esta música para los oídos que suene